Que me importa a mi, si tu ya no me quieres, si tu ya no me amas, si te pude con el otro Y ahora, estoy con una negrita linda, que me quiere, que me ama, a la sufre Que me importa a mi, si tu no me quieres, que me importa a mi, si tu no me amas Que me importa a mi, si tu no me quieres, que me importa a mi, si tu no me amas Me da lo mismo si me quieres o me odias De mi pared de la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias De mi pared de la cadena se rompió Yo quiero saber dónde están los chalearos Dónde está la gente más alegre también de esta noche Celebrando este gran aniversario Con la mano para arriba mi gente Vamos mi público ya hora ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 Mi gente de Zinicancha La pequeña Rusia ¡Ahora sí señor! ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí si tú no me amas? ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí si tú no me amas? Me da lo mismo si me quieres o me odias De mi pared de la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias De mi pared de la cadena se rompió Y esa canción va para ti mi amor Que me hiciste sufrir Me hiciste llorar ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí si tú no me amas? ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí si tú no me amas? Me da lo mismo si me quieres o me odias De la pared de la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias De la pared de la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias De mi pared de la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias De la pared de la cadena se rompió De la pared de la cadena se rompió